Hola, ¿qué tal, amigo televidente? Con el gusto de siempre aquí estamos hoy en este lunes saludándole y listo para la información deportiva. Espero que haya tenido un buen fin de semana, así es que sean ustedes bienvenidos. ¿Y qué le parece si comenzamos, amigos, con la gran final del fútbol mexicano? Pues ayer domingo se acabó la polémica de los clásicos regios, pues los tigres se llevaron el campeonato de esta inédita final, que será recordada por el trofeo que le ganaron a los rayados, amigos, en su propio estadio, con el marcado de 2-1 y 3-2 en el global. Estas fueron las reacciones de los campeones. Sí, la verdad que muy felices, muy contentos, agradecidos con Dios. Esto sabe a Gloria este título, la verdad que es algo único. Ya lo mencioné muchas veces, no, ese es algo indescriptible porque ese era el equipo de vencer, ¿no? En la liga y en la liguilla, obviamente, un equipo que tiene gran calidad, gran capacidad, pero que nosotros somos un equipo que sabíamos que le pudiéramos ganar. Es algo increíble, yo la verdad que sí, estoy enamorado de México, no lo tengo que desmostrar, nada. Y eso, la verdad que es algo increíble. Y es mexicano. Apenas iba el árbitro y los jugadores sonaron, amigos, en la macroplaza, pues cientos de aficionados estaban congregados en ese lugar, esperando el desenlace de esta gran final. Ah, pero aquí no para todo, ¿eh? Pues ahora todo México estará con los ojos puestos en el partido de mañana, en el Mundial de Clubes, donde nuestro equipo Pachuca se va a jugar la vida por el pase a la gran final, en los Emiratos Árabes Unidos, cuando enfrente al Gremio de Porto de Brasil, a las 10 de la mañana, y la tendremos por Telemundo, ¿eh? Gremio es el campeón de la Copa Libertadores y Pachuca el campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF, en defensa de Pachuca, Emanuel García, nos habla de este partido. No, no, claro que no, al contrario, yo creo que va aumentando esta presión, ¿no? Bueno, personalmente yo no lo veo así, como que ya ganamos el primer partido y ya estamos de otro lado, ¿no? Al contrario, yo siempre quiero más, más, tenemos un rival complicado el día martes, pero yo creo que todos los jugadores vamos a jugarles al tú por tú, al equipo brasileño, sabemos que es el campeón de Libertadores, pero no personal, yo creo que estamos para darle competencia a este equipo y obviamente uno se enfoca en sacar el resultado. En la otra semifinal está el Al Jazeera y el Real Madrid, así que, ¿se imagina usted una final entre Pachuca de México y el Real Madrid? Suena bien, ¿verdad? Y para terminar, también acá en la MLS tuvimos final y fue entre Sanders, Seattle, los amigos y Toronto FC y también sucedió algo histórico, pues por primera vez un club cada 10, amigos, se proclama campeón de la Liga Profesional de Fútbol de los Estados Unidos, esto al vencerle 2 a 0. Los Sanders, amigos, desearon los goles, llegaron ambos en la segunda parte, el primero al minuto 67 a cargo de Yossi Altidor, que recibió pues este pase, amigos, del italiano Sebastián Giovinco para el 1 a 0. Más tarde vendría el 2 a 0 definitivo y lo consiguió el centrocampista español Víctor Vázquez, en tiempo de descuento, ya sobre el minuto 90. Pues muy orgulloso, es muy difícil, lo que hemos conseguido no lo ha conseguido nadie, la primera vez en la historia y bueno, hay que disfrutarlo, nada más que disfrutarlo. Bueno, muy alegre, muy contento de regalarle esta copa a esta gente que nos ha apoyado durante todo el año.